Música Pero tuve que explicarte porque yo estoy al lado rico Mira que yo intento olvidarte, yo me volví de tu parte Yo sigo siendo tu tipo Dice, ay que olor, que olor Y todavía sigo siendo el matador Que olor, y que olor Dice, te vas a ser rico, yo lo hago mejor Cambiando y formando Así que mami, dile a tu noviecito Que yo sigo siendo el que te parte, pero que todo está igualito Que nunca sigo el problema, que deje los tiritos Que voy a botarme si ponlo otro pastelito Dile a tu novia, que se cuente bien, que no inventes De que su edad yo no soy lindete Hace rato yo lo veo haciendo, se sobresaliente Que no se olvide que soy excelente Dile a que tú, quiera estar aquí Dile a que para venir de piensas en Dile a que salga de arriba de mí Voy a tener que decirle así Ay que olor, que olor Pero que todavía sigo siendo el matador Que olor, y que olor Y si él te lo hace rico, yo lo veo Hasta abajo, hasta abajo, que tal Ay, solo a su peso La veo y me abro el apientito Me la pongo a beso Cuando ando de mano con ella Me pongo payeso Y si la mira aunque estreso Me voy hasta traigo regreso Ese ratón quiere queso Ay, qué olor De nada, qué olor Y todavía sigo siendo el matador Qué olor Y qué olor Y si te vas a ser rico Yo la omejó Yo la omejó Yo la omejó Ya me te dije Barrado